Más de 200 tortugas en peligro de extinción fueron descubiertas en una camioneta luego de que ésta volcara en un hecho de tránsito registrado en la autopista Mozoc-Perote. Los hechos se registraron en el kilómetro 67 de dicha viralidad, donde un vehículo BMW se impactó y volcó quedando a un costado de la vialidad. Ante el reporte, las autoridades se trasladaron a la zona donde hallaron un costal lleno de tortugas, mientras que el conductor se dio a la fuga. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente intervino para resguardar a las tortugas de una especie que se encuentra en peligro de extinción. Asimismo, la Guardia Nacional detalló que en total se trataron de 267 tortugas, 20 de ellas tipo casquito de una bisagra con caparazón color café con manchas oscuras. 17 tipo casquito de caparazón color café con estrías de color negro y café. 3 tipo 3 lomo de color café con 3 prominencias en el caparazón. 23 casquito de color café con manchas circulares color negro. 27 casquito de color amarillo de una bisagra con manchas negras en el cuello. 26 color café con líneas negras en el caparazón. 70 de color café con cabeza oscura con lama de pantano en el caparazón. Además de 63 tortugas tipo casquito de color café con cabeza oscura. 5 de color café de una bisagra y 13 de color café tipo lagarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!